Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Estoy enlazando con mi compañero Fren Arguelles, él está en Eje 3 Oriente, otra de micros, adelante Fren. Una vez más se ve involucrada Paco, buenos días, una unidad de transporte público, un microbus de la Ruta 12, como lo pueden observar en pantalla. Estamos exactamente en el cruce del Eje 3 Oriente y la calle Cañaverales, en la colonia magisterial Coapa, perímetro de la delegación del Alpan. Aquí esta unidad de transporte público arrolló a un hombre de 92 años de edad, el señor Fausto Hernández, de 92 años de edad. Ya fue reconocido por sus familiares que han llegado a este punto, todas las mañanas mencionan, sale desde muy temprano con destino hacia el mercado a comprar algo de alimentos. Y exactamente en esta esquina no se sabe si no respetó el microbus la luz roja del semáforo o el señor se cruzó de manera inoportuna y fue arrollada por esta unidad de transporte público. De la Ruta 12 con placa para circular 012-0194. El operador de la unidad de transporte público ya ha sido detenido por parte de personal de la Secretaría de Seguridad Pública. Únicamente está en espera que arribe peritos y Ministerio Público para realizar el levantamiento de este hombre de 92 años de edad que muere esta mañana en la zona sur del Distrito Federal. En la toma de nuestro compañero vemos una mujer que es consolada por uno de sus parientes, supongo que es la madre y debe estarse preguntando lo mismo que nosotros. 92 años de vida de cuidarse, seguramente de una vida plena para morir extrañamente atropellado por un microbus en la calle después de 92 años. ¿Qué cosas tan extrañas tiene el destino? Muy pocas veces, Paco, en actualidad vemos a personas de 92 años de edad toda una vida cuidándose, Paco, para llegar a una esquina y morir debajo de una unidad de transporte público. Y como lo has mencionado, son las hijas del señor, del señor de 92 años de edad que en este momento su cuerpo yace sobre el pavimento debajo de esta unidad de transporte público en espera que llegue el Ministerio Público y los peritos para que lo retiren de este lugar, Paco. En paz, descanse. Gracias, querido Efraín. Un fuerte abrazo, buenos días.